Hola, varios errores para reportar esta semana y el burro adelante, pues tuvimos un despiste en el editorial del pasado domingo sobre esta idea de que los exfuncionarios del gobierno Uribe, que están condenados por la quidispolítica y por otros delitos, puedan acudir a la justicia transicional en los temas relacionados con el conflicto. Pues resulta que ante esa carta que firmaron Diego Palacio y el general Ritualejo del Río sobre este tema, la información se presentó como que Palacio estuviera solicitando ser incluido en esa justicia transicional y así lo asumimos en el editorial. Muy temprano Diego Palacio me escribió un correo preguntando dónde, cómo y cuándo había hecho él tal solicitud y explicando que en realidad ese fue un tema que le trajeron a él los asesores jurídicos de las FARC, Álvaro Leyva y Enrique Santiago, en una conversación que él tuvo con ellos en su lugar de reclusión, pero que apenas fue un comentario pasajero. Publicamos la carta con el respectivo enlace desde el editorial y al día siguiente también en el impreso para hacer claridad, pero en realidad no cambiaba el sentido de la opinión del editorial. No era su petición, eso quedó aclarado, pero igual es un descaro abusar de la justicia transicional para decir ahora que todo tiene relación con el conflicto armado y puede ir a ser solucionado allá en sus tribunales. La semana pasada estuvo por aquí en esta sección Oscar, creo que era la primera vez que caí aquí por un cruce de cables total entre causa y consecuencia, pues el hombre no logró ajustar sus cables y esta semana confundió exportaciones con importaciones para terminar diciendo que Colombia iba a exportar energía a Ecuador, ya quisiéramos poder hacerlo. Pero el pobre Oscar, además, terminó también pagando por un error que él no cometió. Venía Ricardo, nuestro jefe de cierre de las noches, hacia el trabajo y escuchó en la radio una entrevista de un funcionario, él entendió que era el ministro de Minas, Tomás González, que decía que el daño de la turbina de zona franca Celsia tardaría siete meses en ser reparada. Llegó acá, leyó la nota que había hecho Oscar con Mónica y le pareció importante incluir ese dato que era relevante. Lo malo era que no era el ministro quien hablaba en esa entrevista, sino el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Cruce de cables para Ricardo esta vez. Y bueno, de no ser por arroba Smokey Bay, que me taggeó en un jaleón de orejas que había lanzado a su vez arroba la resonancia, jamás hubiera entendido cuál era el error que tenía nuestra portada del pasado jueves. Aquí me convencieron los muchachos de que el concierto de Maroon 5 en Bogotá merecía la portada y con eso nos fuimos el jueves. Lo que no me contaron era que la foto escogida no era muy actual y no todos los que aparecían en ella eran los integrantes del grupo hoy en día. La foto es tan antigua que la alineación ya es distinta, escribió arroba la resonancia. Aquí me explicaron que ese grupo en realidad lo hacía el músico principal, Adam Levine se llama, se aprende de todo todos los días y que los otros eran unos buenos complementos pero que en últimas eran intercambiables. No sé, quizás sea cierto para el grupo pero no para nosotros que estábamos anunciando un evento sin los protagonistas adecuados. Bueno, no es más, nos vemos. Chau.